Bueno, me voy a referir al espacio exterior como fuente de un recurso vital. El propósito de estas reflexiones es abordar desde el punto de vista jurídico la estrecha relación entre la creciente necesidad de un recurso vital como es el agua y las posibilidades que brinda el espacio para satisfacerlas en un futuro cercano. La humanidad es cada vez más consciente de la importancia de este recurso natural y de la creciente demanda del mismo, que se produce por múltiples factores como las necesidades de los sectores industriales y domésticos, la urbanización, los requerimientos de la salud, el crecimiento mundial de la población y la dificultad de acceso a ella en distintas zonas. De los aproximadamente 6.000 millones de personas que habitan nuestro planeta, un tercio, es decir, 2.200 millones de ellas, viven sin acceder al agua potable. La sequía que afecta a varias zonas de la tierra, la carencia de recursos hídricos, su mala calidad del agua y falta de saneamiento repercuten en la seguridad alimentaria, la falta de oportunidades y educación para los sectores más frágiles de la sociedad. La escasez del recurso determina el surgimiento de tensiones que se canalizan en conflictos internos y regionales por los recursos naturales. A la intensificación de la degradación ambiental, el cambio climático y la contaminación, se suman situaciones coyunturales como la pandemia del coronavirus, un tremendo reto en términos de salud para la población mundial, ya que en la práctica ha afectado a la casi totalidad de los estados del planeta, ha producido millones de contagios y miles de muertos. El agua es uno de los recursos naturales que se encuentran en el espacio ultraterrestre en grandes cantidades. En efecto, misiones científicas de la NASA informaron que se halla en el suelo lunar en la forma de cristales de hielo. La Agencia Espacial Italiana anunció en julio de 2018 el descubrimiento de agua líquida en Marte, mediante el radar de una nave espacial europea que orbita alrededor del planeta. Asimismo, el agua se encuentra en los asteroides, lo que ha dado lugar a que las compañías privadas elaboraran proyectos destinados a llevar adelante la explotación de los cuerpos celestes. Si bien hasta la fecha no se han concretado, hay planes, por ejemplo, se preveía crear un depósito de combustible en el espacio a partir de los asteroides, se partían los asteroides, se extraía el oxígeno líquido y el hidrógeno líquido, y con eso se elabora el combustible. La posibilidad de explotar los recursos naturales del espacio exterior ha sido objeto de un amplio debate a nivel internacional. Existen varios aspectos a tener en cuenta. En primer lugar, la factibilidad de llevarla a cabo, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también la viabilidad económica. En este sentido, hay que determinar el uso que se pretende realizar del recurso, si va a ser en el espacio o si va a ser en la tierra, porque no es lo mismo para el traslado, los costos que implican su traslado, si va a depender de dónde se va a utilizar. Estos interrogantes, entonces, son fundamentales de tener en cuenta. También hay que tener en cuenta el impacto que el recurso puede producir en el mercado, la distorsión que puede producir en el mercado al ser introducida en la tierra, y si a efectos de no provocar una gran distorsión, hay que ir introduciéndolo gradualmente. Desde el punto de vista jurídico, cabe preguntarse si tal explotación es posible, en caso afirmativo, quién puede llevarla a cabo y en qué forma se debe realizar. El Tratado del Espacio de 1967 contiene regulaciones básicas, en particular su artículo segundo, prevé la no apropiación del espacio exterior, la luna y otros cuerpos celestes, no estando sujeto a soberanía, uso, ocupación y ningún otro medio. Cualquier apropiación nacional en el espacio exterior, la luna o los cuerpos celestes está pues prohibida. Por su parte, el artículo 1.2 consagra el derecho a la libre exploración y uso del espacio exterior y cuerpos celestes sin discriminación, en condiciones de igualdad y de acuerdo al derecho internacional. En ninguna de las dos disposiciones se hace mención a los recursos naturales y que comprenda el libre uso, es decir, se incluye el derecho a tomar y consumir los recursos naturales, en este caso el ácido. Asimismo, el mencionado artículo 1 señala que la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes, deberán hacerse en provecho y en interés de todos los países e incumben a toda la humanidad. Por su parte, en el Acuerdo sobre la Luna de 1979, se establece en el artículo 11.1 que la luna y sus recursos naturales son patrimonio común de la humanidad. En el artículo 1.1 se hace extensiva la aplicación del acuerdo a todos los cuerpos celestes. En el inciso 2 del artículo 11 se recoge la prohibición de apropiación nacional, reclamación de soberanía, uso u ocupación del alumno o por cualquier otro medio. Y el inciso 3 de la misma disposición se refiere específicamente a los recursos naturales que no pueden volverse propiedad de ningún Estado, organización internacional, intergubernamental o no gubernamental o de cualquier otra persona física o jurídica. Los Estados parte del acuerdo se comprometen a establecer un régimen internacional, incluidos los procedimientos apropiados que rige a la explotación de los recursos naturales de la luna cuando esa explotación esté a punto de ser viable. Es el artículo 11.5. Disposición que puede ser interpretada como una moratoria hasta que la explotación de los recursos sea factible lo que es muy próximo, lo que está muy próximo, pero no lo estaba al aprobarse el acuerdo y menos aún cuando se aprobó el tratado del espacio. En relación al tratado del espacio, el artículo 1 se entudió dos principios básicos, el de la libertad de exploración y utilización del espacio extraterrestre y su condición de rescomunizones. Es decir, que esa exploración y utilización debe hacerse en provecho del bien común. Implica una área abierta a todos los Estados no sujeta a apropiación nacional y cuya exploración y uso debe efectuarse en provecho de la humanidad. El acuerdo sobre la luna desarrolla el concepto y lo define claramente como patrimonio común de la humanidad. Ninguno de los dos instrumentos a que hicimos referencia establece el régimen internacional que se encargará de la explotación de los recursos naturales en el espacio exterior, la luna y los cuerpos celestes. Aunque el inciso 7 del artículo 11 del acuerdo sobre la luna da una serie de lidiamientos a tener en cuenta, ciertas principios generales que deben regir las actividades que se emprendan. En función del expuesto por los dos instrumentos se han alineado distintas opiniones en la doctrina en lo referente al derecho a la explotación nacional de los recursos naturales del espacio exterior. Vamos a hablar sobre las dos que han concitado la mayor atención. Algunos autores sostienen que el principio de la no apropiación para esta corriente se refiere exclusivamente al espacio exterior pero no a sus recursos. Es decir, que interpretan literalmente el tratado del espacio que no menciona los recursos naturales y dejan de lado el acuerdo sobre la luna que entienden no cuenta con la visión de la mayoría de los estados de la comunidad internacional que son 17 los que son estados partes. Tampoco por consiguiente considera que existe una moratoria para la extracción y utilización de los recursos hasta que se establezca el régimen internacional. La otra corriente los otros juristas por el contrario interpretan de manera amplia las disposiciones del tratado del espacio e incluyendo al espacio los recursos de manera tal que se aplican los principios relativos a los espacios comunes que son patrimonio de la humanidad. Dentro de esta corriente están quienes entienden que el acuerdo sobre la luna si bien es vinculante para los estados parte en el mismo es un desarrollo del tratado del espacio en particular el que tiene relación con la interpretación y materialización del patrimonio común de la humanidad. Un aspecto a tener en cuenta es quién lleva a cabo la explotación si los estados exclusivamente o si también pueden hacerlo los particulares en función de lo dispuesto por el artículo 6 del tratado del espacio en el sentido de que basta que obtengan la autorización la licencia del estado nacional que es quien ejerce la supervisión o control de la actividad. No obstante cabe preguntarse si el estado per se puede autorizar la explotación de un recurso que es patrimonio de la humanidad. Los principios básicos que sirven de sustento a este concepto son la no apropiación y la exclusión de la soberanía estatal el uso pacífico del espacio y sus recursos la libertad de acceso y de investigación científica la gestión racional de los recursos espaciales la distribución equitativa de los beneficios. Protección y control del bien común son indispensables ya que debe hacerse viable la transmisión del patrimonio de una generación a otra en representación de la humanidad aplicando los principios de equidad inter e intrageneracional que tienen su base la solidaridad y el reconocimiento de los derechos de las generaciones presentes y futuras. Hay varias cuestiones a delucidar a nuestro criterio es necesario implementar el régimen internacional lo antes posible para dar adecuadas respuestas teniendo presente que el tratado del espacio en su artículo 2 es extremadamente restrictivo en lo atinente a los derechos sobre el espacio exterior la luna y cuerpos celestes ya que prohíbe la apropiación reivindicación de soberanía ocupación o de cualquier otra manera la base del mencionado régimen la establece el artículo 11.7 del acuerdo sobre la luna sin perjuicio de que otros principios y consideraciones deben tenerse presentes al elaborarlo como la protección del medio ambiente espacial la explotación sustentable de recursos el promover estímulos adecuados para quienes tengan riesgos o costos derivados de la misma un balance adecuado de intereses entre estados inversores y no inversores entre sector público y privado al que se le otorgue las licencias requiere un adecuado sistema de atribución de licencias un mecanismo de solución pacífica de controversias entre otros elementos el régimen debe basarse en la transparencia y la eficiencia en la optimización del uso de los recursos del espacio en lograr la estabilidad y equidad para ello fundamental recurrir a la cooperación internacional y al multilateralismo ya que los foros multilaterales al fomentar la participación aseguran en mayor medida el respeto del derecho internacional y el adecuado relacionamiento con los órdenes jurídicos nacionales son varios los ejemplos que se pueden utilizar y todos tienen como denominador común la búsqueda del bien común es el caso por ejemplo de los fondos marinos y oceánicos el caso de la Antártida la órbita el régimen de la órbita geostacionaria es decir son varios los ejemplos en el momento en que vivimos los desafíos a los que se enfrenta la humanidad no pueden abordarse con el enfoque tradicional de reciprocidad o intereses mutuos es decir que los retos globales o mundiales trascienden la dimensión interestatal las respuestas deben tener en cuenta tanto a las generaciones presentes como a las futuras aplicándose el principio de equidad inter e intrageneracional asimismo es necesario tomar conciencia de la evolución producida en el campo de la subjetividad internacional y darle un contenido concreto al concepto de patrimonio común de la humanidad el agua es un elemento vital en nuestro planeta pero no podemos perder de vista en la búsqueda de satisfacciones que su escasez no es un problema de un país individualmente considerado sino una necesidad global la obtención de agua a través de su extracción en el espacio es un tema que concierne a la humanidad dada la urgencia y necesidad de distribución equitativa debería ser administrada por un organismo internacional creado a tales efectos en el marco de la COPUOS ello sin el perjuicio de que a través de un centro de carácter científico se optimizara el recurso y contemplara las necesidades específicas dicho centro tendría su base en los principios de libertad de exploración y utilización así como de libre investigación científica asimismo sería deseable de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 del acuerdo sobre la luna que se elaborara un tratado enfocado en el agua y su explotación en el espacio exterior ya que esta revista una serie de singularidades que lo distinguen de los demás recursos en este sentido participa de la condición de recurso natural no renovable pero su carácter de esencial para la vida debe ser tomado en cuenta es obvio que no se podrán trasladar simple y llanamente normas jurídicas en materia de aguas aplicables en la tierra ya que los principios básicos que rigen no coinciden como lo es por ejemplo el caso de la soberanía que no se aplica o el caso de los otros derechos como el caso de los derechos que rigen los cursos de agua compartidos tampoco son aplicables el punto de partida debería estar constituido por el corpus juris espaciales en especial el tratado del espacio que reconoce el interés común de la humanidad en el uso pacífico del espacio cuyos beneficios deben recaer en todos los pueblos es un tema que incumbe a la humanidad lo que se complementa con las disposiciones del acuerdo sobre la luna en especial el artículo 4 que requiere tener en cuenta los intereses de las generaciones presentes y futuras es decir su uso presente y futuro el artículo 11 también del acuerdo sobre la luna es también una guía imprescindible en el manejo del recurso y su distribución equitativa por último a los efectos de dilucidar interrogantes y despejar el camino previo a la elaboración del tratado podría recurrirse al mecanismo de la solicitud de opiniones consultivas respecto al alcance de la explotación del recurso agua en el espacio exterior que es el aspecto que puede presentar posiciones más encontradas muchas gracias